Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, en el video anterior comenzamos a desarrollar nuestro proyecto de iluminación exterior. En este vamos a dibujar los elementos del ambiente y aplicaremos los materiales. Entonces comenzaré hablándoles sobre los elementos del ambiente que tenemos en el proyecto. El primero es el Content, que es el muro pequeño de 0.10 metros de altura que delimita las dos áreas y el segundo son los separadores en el área de aparcamiento. Ahora, para crearlos, lo pueden hacer mediante dos herramientas. Una es dibujando un escalón en el icono elementos del ambiente. Y la otra, dibujando un cuerpo de destrucción en el icono muebles y objetos. Aquí también pueden posicionar un cubo individual y después modificarle las dimensiones, pero como estas dos últimas están dentro del mismo icono, las considero como una sola herramienta. Entonces, para que vean cómo se utilizan las dos, primero dibujaremos el Content mediante los elementos del ambiente y después dibujaremos el separador mediante dibujar cuerpo de destrucción en muebles y objetos. Vamos a la vista de planta, clic en elementos del ambiente, clic en escalón y clic en dibujar elemento poligonal de local. Lo dibujamos siguiendo la línea de color azul. Lo dibujamos siguiendo la línea de color azul. Para finalizar, clic derecho. Cerra polígono. Bien, en el recuaro escalón. Cambiamos la altura a 0.10 metros, como les mencioné anteriormente. Regresamos a la vista 3D. Apretamos la tecla Escape. Y pueden ver el Content. Ok, ahora voy a dibujar los demás, para que vean cómo se hace. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, terminamos de divulgar el content. y pasamos a dibujar los separadores volvemos a la vista de planta clic en muebles y objetos clic en dibujar cuerpo de destrucción y dibujamos el primero para finalizar clic derecho cerrar polígono en posicionamiento le cambiamos la altura en tamaño a 0.020 metros regresamos a la vista 3D apretamos la tecla escape y aquí pueden ver el separador ahora lo vamos a copiar pegar y reposicionar en el aparcamiento descendo a la vista 3D y aquí Bien, hemos finalizado con los elementos del ambiente Y pasamos a aplicarle los materiales al proyecto Los métodos o vías para aplicarlos en el exterior Son los mismos que utilizamos para aplicarlos en interiores Clic en el icono materiales Primero, abrimos el catálogo de materiales Doble clic a la izquierda en exterior Doble clic en suelo Y buscamos el material hierba Para aplicarlo en el suelo de nivel 0 Clic en pintar material Y clic sobre la superficie Volvemos al catálogo de materiales Exterior Suelo Y buscamos baldosas 57 terrazo Este material se lo aplicamos al área de aparcamiento Clic sobre la esfera que nos muestra el color Lo mantenemos apretado Arrastramos Y lo soltamos encima de la superficie Y lo soltamos encima de la superficie Bien, regresamos al catálogo de materiales Y seleccionamos el material arena Se lo aplicamos al área peatonal Clic sobre la esfera Clic sobre la esfera Lo mantenemos apretado Lo arrastramos Y lo soltamos encima de la superficie Ahora abrimos el catálogo de color En negro blanco Seleccionamos blanco señal Y negro señal Estos dos colores Se los vamos a aplicar al content Y a los separadores En ese mismo orden Gracias por ver el video Bueno, hemos finalizado Y ha sido todo por este video A modo de sumario Primero Creamos el content y el separador Por dos métodos distintos Después Le aplicamos los materiales al proyecto En el próximo Insertaremos las luminarias Dibujaremos los objetos de cálculo Y calcularemos el proyecto Entonces Espero que sigan viendo los videos tutoriales Si les gustan Denles un like Y no dejen de suscribirse al canal Cuando lo hagan Activen la campanita de notificación Para que YouTube les notifique De que se publicó un nuevo video También Cualquier duda que tengan Me la pueden comentar Y con mucho gusto Trataré de ayudarles Muchas gracias Por dedicarme un poco de su tiempo Tenga un buen día Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!